Hola chicos, bienvenidos a este... Este es para el Gogos World Oh my heart is in a paraunana Chicos, estamos en Mérida, Yucatán No, en La Habana, Cuba Bueno, estamos en La Habana, Cuba Esto es un video diferente para Gogos World Porque es mi primer review Porque vamos a probar En todo este video van a ver... Ay El trato animal Ah, yo ya he venido aquí Ay, ok, pequeño No, mames, que rico, güey Bueno, estamos en Mérida Porque el domingo va a haber vlog de esto Pero esto es como un sneak peek de lo que estamos haciendo Algo, se vienen cosas, solo voy a decir eso Se vienen cosas, lo verán el domingo Pues como ya les harté mucho con mis recetas Y con Gogomanji Pues este es mi primer review Y en mi primer review vamos a probar Vamos a probar platillos de Mérida De Yomexas De Mérida Mexes Porque güey, la mejor comida es de aquí, la verdad Cochinita pibil De mis platillos favoritos Güey, 100% cabrón Aunque la verdad... Queso de bola Ay, ya deja de quejarte, niña Todo el video va a ser comiendo Literalmente vamos a estar comiendo todo este video Entonces acompáñennos, les daré mi reseña, mi humilde opinión Y pues que mejor que estoy con amigos para hacer más contenido, ¿no? Uf, uf, uf Yo vengo por esto, güey Esto no es un vlog, esto es review Quieren ser una review honesta O sea, la gente tiene que entender todo tu contexto Yo no puedo dar review honesta ahorita Porque la estoy pasando mal Yo pedí unos papazules Con sujito Un papayito Para que no nos tachen de white sick hands Privilegiados, blancos Que sí ¿De dónde estoy? Clasistas Como una chica que comentó en el... Si fuera clasista, estaría en este lugar Una chica nos comentó... ¿Qué nos comentó? Que solo María se salvaba de este grupo Ah, sí De mierditas y clasistas Poco he construido Y yo, bebé, iFabney Uso Si supieran que Mary es la peor de todos Si supieran que María Botley es un personaje Sí, María Botley vive en una fantasía El único que no es personaje soy yo Porque yo soy mierdita En cámara y fuera de cámara Ay, gugo Tú eres lo más falso, güey Cortas todo lo que pones Ocultas tus verdaderos vicios ¿O crees que yo soy diferente en el video con la vida real? Sí, güey ¿Cómo? En tus videos eres de hueva Y en la vida real también Pero no tanto Güey, gugo se cree Karime Lita que está así Sí, dale, güey Tú eres complejo de Karime Lita te hizo como Karime, ¿no? Güey, tienes complejo de Karime O sea, de repente hasta me sentí en Akashor Y eso que yo estoy más acostumbrado como a Fashion Will Ay, cero Wow, el agua de Pitay está cabrona Güey, es la modra Mamá, te dijeron que agua de Pitay No, güey, no comparto Y tiene textura, güey Ajá, tiene jelly Esta agua se mueve como jelly Mueve como jelly Sí, no doy Ahora ¿No das? No doy ¿Me esperas? ¿Y ustedes? Nada Dale A ver, a darle to A darle to A darle con to Nuestro nuevo Mi nuevo chiste es el to Dos tacos de cochinita Y uno de lechón Oye, en este clima Mi pelo se esponja muchísimo Me siento super curry bracha ¿Verdad? ¿Perdad? Limoncito Yo soy catador Experto en tacos de cochinita Entonces Voy a determinar Si este es un buen taco de cochinita O no Wow Voy a probar el taco de lechón Me mamó Pero el de cochinita está mejor Mil veces cochinita ¿Qué opinaste de tu platillo? Papazule Buenísimo, la verdad O sea, esto con la mano Me lo tengo que tomar ¿Seguro? Echale la salsita Va con salsita Oye, que me va a entrar algo Super cinematográfico It's amazing Me urge probar todo el tiempo El ser de Sintoxica va a ser parejo Porque todos probamos de todo De todo De todo De todo Buenas noches, caballero ¿Qué tal? ¿Nena, te gustó? Cuenta veces Sí, sí, hace tantas Buenas noches Hola ¿Qué le doy? ¿Te pueden cargar una marquesita De queso bola Con Nutella, porfa? Claro Una marquesita Con to, con to Una marquesita Dos iguales Marquesita chingona De mujer Ay Me embarazé todo de Nutella Ay, guapo Le doy once marquesitas De diez marquesitas Verga Está poderosa esta mordida ¿Por qué me entiendes? Sí Wow Me la devoré enterita, güey Me la devoré todo Me la comí todo Güey, yo me la super comí todo Así de que en un minuto ¿Y te gustó? Me gustó Último platillo del día Y yo vemos O sea, van como quince minutos Y todo ha sido en el periodo de dos horas, güey O sea, sí Sí ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad, mamá? ¿De verdad? ¿Me copiaste mi cámara? Beso de lesbianas ¿De gays? ¿De gays? Ya saben que yo soy el loco de la nieve de limón Y dice, uh, Juan Estas son las más Lo que no querían Yo quiero solo probar un sorbido ¿Sorbido? Vamos a probar el de limón Se ve cabrón este pedo Está muy bueno Vete a la verga el de Mamey Es nieve, el de Mamey Pues está muy bueno Dijiste nieve, mamá La de agua es nieve Güey, no Mamey, uy, está súper sorbet Está sorbet En vez de coquete, está sorbet Muy bueno, eh Güey, está bueno, pero de Mamey Está sirviendo sorbet A ver También es de agua, ¿no? Pero siento que yo soy más vibe ácido Es que son sorbetes aquí Sorbetería Colón Ah, sí, venimos aquí Muy bueno Vean, chicos Ahora estamos en la boda de Mary Y vamos a probar En la boda de Mary Pues sí Vamos a probar muchas cosas de Chababam ¿Dónde está el menú? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, pero para mi vlog Número 2 de TikTok Grillos, grillos El primer platillo de la noche No es un platillo Es un snack Vean, chicos Son grillos Me encantó Ya llegó la comida No sé qué sea, pero Creo que esto es como Un mini taco de cochinita pibil Ah, yo sí quiero Yo quiero de todo Yo también ¿Qué es esto? Este es un salbute relleno Salbute 10 de 10 ¿Cómo va el salbute? Ahora el de cochinita Cinco yucatanes de cinco yucatanes Sopa de lima La mamá ya está bien chingona comiendo ¿Cómo está, mamá? ¿Cómo está? Está rica Sabe como consumo de pollo No, yo pedo en el primer tiempo Primer tiempo ya estamos pedos, güey Ni pedo Ah, el segundo La verdad no soy de caldos Menos de pollo Pero esto está bueno Tiene como un spice de lima Vamos al siguiente Los veo en el siguiente platillo Transición Wow, se ve delicioso Obvio me tocó cochinita pibil de morra Hay tortilla Una pan Amo la cochinita, güey Amo Quiero una tortilla de morra Me armó un taquito Ay, con razón bonita, güey Parte atrás con los papas Si le hacen los taquitos de huevo duro Váñanos con una salsa de piquita Con la base y salsa de copa Estamos de vuelta en el mercado El pezco manchero Niño, con la base Es la segura Yo me pedí Bien chingón Unos panuchos de cochinita Bien chingona Bien chingonería Haciendo mamal ¡Ceerrrrsss! Se ve bien Pita York Mary, este video Va a ser para el miércoles Y va a ser de pura comiendo Es mi primer review De Mérida Que olvidamos de la pita York A ver, esta guap de pitaya Considerando que en mi casa se crece la pitaya Y hacemos mucha limonada de pitaya Está muy buena La pitaya de Jalisco es la mejor Lástima que La de mi casa es blanca Dura un mes Se mira bien apetitoso ¿Eres? Sí Se mira bien apetitoso Wow, me veo tan guapo Tamal vaporcito No hay algo que ame más un tamal Que un tamal que no es seco A ver si no me pide un hoyo ahorita Bien chingón ¿Qué es esto? Yo te grabo Es un lechón Taco de lechoncito ¿Tú voy a acabar? Acábatelo todo ¿Qué es esto diva? Amo el ¿Qué es esto diva? Nunca me lo comentan Coméntenme eso ¿Cuándo le han traído su comida al nena? ¿A la cena no les han traído la comida? Están en contra de nenas Ah, Lee, tampoco al nena ¿Por qué están en contra de lejas? Le dan nenas Pequi, ¿qué te gustó más de tu comida? Pues los toppings de mis tostadas Miren, Pequi dejó las tostadas Nena no aprueba que deje tostadas Pequi Si las quiere alguien con las tostadas A ver, comete tú las tostadas Tú tienes mucha hambre A ver, ponle cebolla y salsa Vean, pedí dos panuchos de cochinita y una empanada de cochinita Yo voy a tirarme muchísima mierda ¿Por qué? Porque aquí no se le echa limón a la cosa Yo toda mi vida he comido cochinita con limón y soporta Y ahora una empanada de, obviamente, cochinita pibil Si alguien es de Guadalajara, vayan al restaurante de los laureles La cochinita pibil de ahí es buenísima ¿Te puedo encargar una marquesita de Nutella con queso? ¿Bola? Yo se los dije ¿En cuánto están? ¿En cuánto? ¿Manda? ¿Quieren para tarjeta? No ¿No? Ah, no Aquí están más baratas, fruta ¿Cuánto están allá? Se cuenta ¿Y aquí? Cincuenta Regresamos a las marquesitas Bien chingona, neta ¿Cuánto le das? Miren eso, miren eso, fe Es magia, magia Oye, se ve súper padre No sabe por lo que hemos pasado Mira mamá, mira esto No mames Usted también es un mejor que las de ayer ¿Neta? Soy la mejor más Nutella que tiene Nena, salud Aprenda a comer, güey Ven por una servilleta, please Venga, todo embarrado Ay, no, güey Me la tragué todita, literal Me la cabezo Mamá, ¿cuánto le das a esto? Güey Un puto ¿En México hay esto, güey? 800 mil millones Yo ya en ti no estoy en los que de buen andro No, esa sí es la mejor Y yo hasta aquí A ver, todos, tómanle foto Me pedí una nieve de... Una nieve Nieve Pues yo digo nieve Es un sorbete De toronja De que es súper temprano Deje hablar ahí Ya no puedo Ya ahora sí, güey No he dejado de comer Lo mío es casi que de abajo No me la vas Ya tenemos The goodies Para el Ratinsky Las papas bien chingonas Una coca bien chingona Unos aguas bien chingonas Una mamá bien chingona Una leida Bien chingona Hoy se tardó un décimo Último día De comida, chicos Venimos a casa Porque me encantó Venimos a casa A comerlo To To Vean, está Muy Muy Atletico Dices tú Muero de hambre, güey Estamos súper cansados Pretty ¿Cómo se llama, nena? Está pena de ¿Cómo en dónde? Como en iCarly Está pena de Uy, yo me pedí unos huevos Cazuela bien chingones Vean Lidpiner en una cazuelita A ver Yo digo que Empieza ¿Vamos a probar, mamá? No María Ok A ver, yo quiero probar De eso, ¿qué es? Yo te di, pendejo México Yo ya vine a comer una vez aquí Y está delicioso La última y nos vamos Solo les digo que les voy a agarrar A cada uno de ustedes Para cerrar súper bien Este video de mi casa Ok, mamá Y yo te voy a agarrar a ti Yo ya te dije En medio, por favor Mamá, yo ya te dije Si tú me das Yo te doy Panucho de cochinita Ok, acepto que me des Uno bien chingón Tú vas a probar ¿Están buenos, mamá? Güey Cuid atrás, cuidado Gracias Güey, ya pensé que voy a hacer Estos videos Cada vez que viajé Me sorprende Vamos a quedar algo teórico Güey, el panucho Lo mejor que he comido En mi pinche vida Y ahora mi comida favorita Tacos de cochinita Yo sé que yo solo comí tacos de cochinita Pero no me importa, güey Es mi comida favorita en la vida Ah, ¿tú qué comiste? Un pibro Por eso ya ponen que los marean Ah, no, es ver esto Ajá, a mí nunca me han puesto eso Último alimento ¿Te gustó? Sí Ey, aparte acabé mi vlog aquí al lado Pero aquí estoy Estoy siguiendo el de la comida Marquesitas de morra, güey Venimos ahora A comer marquesitas Acabando esto En mamás Vaya, no voy a ir directo al gym, chicos Pero espero que les haya gustado Mi primer review Review final Mérida Tiene la mejor comida en todo el país Agreed Agreed Con eso Ajá Vale, la idea Agreed Sí Platillo favorito de aquí Güey, es que no sé Incluyen las marquesitas Incluyen las marquesitas, eh Pues sí, las marquesitas Aunque sí pienso que el helado de mamey Lo voy a pensar varias veces a la semana Esta semana Yo los panuchos De repente voy a estar así Yo las marquesitas Guau, el helado de mamey Que me comí el sábado Y el... No, el viernes El domingo Y hoy Tres días Comí helado de mamey Yo la cochinita En todas las formas Que se pueda presentar Y manifestar Te amo, cochinita Es lo mejor que existe Que tuvieras una novia Que se llamara cochinita Te amo, cochinita Adiós, chicos Hola, cochinita Es papá